Este viernes, la albiceleste de Lionel Scaloni cierra su preparación para defender su título continental. Canal Deportes TVC presenta desde el Commander's Field en Landover, Maryland, en las afueras de Washington, el partido amistoso entre Argentina y la selección de Guatemala. Juego de lujo ante los campeones del mundo para los chapines que iniciaron la eliminatoria con campaña perfecta. Argentina vs Guatemala. Este viernes con antesala desde las 5.30 de la tarde por Canal Deportes TVC, el canal que tu pasión merece.